Hola amigos Trotamotor, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y hoy les traigo una nueva prueba de manejo Se trata de un SUV coreano que se había estrenado en nuestro país hace ya un tiempo pero que no habíamos tenido la oportunidad de probar y que hoy día además dijimos vamos a conocerlo no solo al modelo sino también aprovechemos de probarlo en esta aplicación llamada Auto con W Así que vamos a contarles un poco este modelo, las prestaciones, el equipamiento, el manejo por supuesto y además les voy a contarles esta aplicación que me ha parecido bien interesante que la he estado probando estos días Bueno, como siempre antes de comenzar me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Hay muchos ya que están suscritos pero siempre podemos invitar a los que no se han suscrito a que se suscriban, a que nos dejen sus comentarios, a que nos recomienden y por supuesto también que nos sigan nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en Facebook y visiten nuestro sitio web rutamotor.com donde podrán encontrar la mejor información del mundo automotriz algunos servicios y siempre estaremos tratando de mejorar y ofrecerles mayor cantidad de información Así que vamos a conocer el nuevo Kia SONNET 2022 junto con Auto Bueno, el nuevo Kia SONNET es un modelo que llega a Chile en tres versiones Comenzando por la versión EX con caja manual a un precio de $15.990.000 algo así como $18.200 dólares al tipo de cambio el día de hoy hasta los $19.090.000 de esta versión que está aquí que es la EX Full con caja IBT de Intelligent Variable Transmission algo así como una CVT con otro nombre en acabado EX Full esos son como $21.800 dólares es un modelo que la verdad que se ve bien bonito, se ve bien juvenil y que también tiene un tamaño súper compacto para la ciudad es un modelo que tiene un largo de 4.120 milímetros o sea es un poquitito más de 4.1 metros un ancho de 1.790 milímetros con un alto de 1.615 milímetros o sea tiene una excelente mezcla entre ancho para tener un buen espacio interior un alto para tener también una buena visibilidad y una distancia entre ejes de 2.500 milímetros que también hacen que se trabusca en un excelente espacio interior es un modelo que de partida tiene varias similitudes con algunos de sus hermanos aunque les voy a ir contando creo que quedó algo corto en algunos detalles de equipamiento comenzando con las luces que son unas luces halógenas que se ven bonitas junto con los nivelineros halógenos pero no habría estado más tener unas luces LED algo que ya se estila bastante en el segmento y que entrega una capacidad de iluminación muchísimo mejor que las luces halógenas además de que este modelo no tiene ninguna luz diurna algo que me llama la atención después acá nos encontramos con esta grilla que es bien bonita que tiene estos detalles del concepto Tiger Nose o nariz de tigre de la marca Kia aquí todavía nos encontramos con el logo antiguo pero recordemos que este es un modelo de car sharing así que no sabemos cuánto tiempo tenga esta versión pero es prácticamente igual a los que venden actualmente en la parte baja de esta grilla tenemos unos detalles como diamantados que los vamos a ir encontrando en otras partes del habitáculo una grilla con formato medio 3D y que si se fijan está bastante cerrada para mejorar el coeficiente aerodinámico o sea no es tan abierta luego acá tenemos los sensores de estacionamiento delantero una zona color gris para mejorar también como la sensación de robustez y toda la parte baja que ya como suele ser en los SUV está recubierta en plástico negro para mejorar un poco la robustez y que bueno en este color blanco se ve muy bien el contraste continuando por el lateral nos encontramos con unas llantas de 16 pulgadas algo que ya no es tan usual porque cada vez nos encontramos con vehículos de menor tamaño y con llantas de 17 hasta 18 pulgadas en este caso me parece un calce espectacular porque tiene un neumático 215-60 o sea es bastante buena la relación de ancho con el perfil o sea es un neumático que entrega una tremenda suavidad que iba a ser muy resistente y que quizás para algunos podría tener una llanta más grande pero a mí me parece excelente esta combinación luego tenemos espejos del color de la carrocería en este caso están pintados azul por los colores de auto que ya les voy a contar un poco más de ellos son abatibles eléctricamente y tienen intermitente luego manillas cromadas con acceso sin llave aquí les voy a mostrar la llave que es una clásica llave de la marca Kia con cierre, apertura, encendido remoto y un botón para abrir el maletero destrabarlo la verdad no es que se abra solo una zona viriada muy constante por lo tanto tenemos una muy buena sensación de amplitud podría haber tenido quizás virios tilteados atrás pero está bien y que de hecho termina en el pilar C con esta pequeña ventana que le entrega mayor cantidad de iluminación frenos de tambor trasero ahí podría haber tenido frenos de disco para mejorar la frenada bueno en esta versión EX-EBT IBT en realidad es IBT tiene un sunroof así que le entrega mayor iluminación barras de techo también que se pueden colocar algún tipo de accesorio una antena tipo LED de tiburón y la zona trasera que si bien a mi me gusta porque se ve como es como a escala de otros hermanos mayores dentro del segmento sub de la marca me habría gustado ver algunas cosas distintas por ejemplo estos detalles aquí se ve bien bonito me gustó pero creo que le faltó tener acá arriba un spoiler un poco más grande eso es un tema más personal acá también tenemos las luces que son halógenas podría haber tenido luces LED y claramente le habría dado un mayor lujo mayor nivel de tecnología y que de hecho si se fijan podría estar unido y se habría visto espectacular acá está el modelo, la marca la cámara de retroceso que está muy bien camuflada y no está tan baja y acá tenemos el botón para abrir y acceder a su maletero sensor de estacionamiento el mismo detalle gris también que se encuentra adelante así que le da una buena robustez y un maletero muy amplio de 392 litros donde encontramos abajo un neumático de repuesto tamaño normal no es exactamente la misma medida pero un tamaño normal no un neumático temporal encontramos luz y un detalle también que podría haber sido mejorable es que tiene los asientos de la segunda fila abatibles pero completos o sea, en caso por ejemplo de querer cargar algo de mayor tamaño no vamos a poder llevar a alguien al asiento trasero algo que sí pasaría si tuviéramos abatimiento 60-40 también está este práctico cobertor de carga que se puede desenganchar y que queda plano pero sin duda nos va a ayudar a dejar oculto lo que dijimos en el maletero así que vamos al interior de este Kia Sonet bueno, en el interior de este Kia Sonet nos encontramos con un diseño que mezcla detalles bien modernos con otros detalles simples pero que en conjunto siento que se logra una muy buena armonía comenzando con este volante que ya es un volante que por supuesto encontramos en varios modelos de la familia donde están los comandos del sistema multimedia para encontrar el teléfono para ver la distinta información del computador a bordo para conectar el control de velocidad de crucero pero, bueno, se puede regular solamente en altura ahí faltó una regulación de profundidad pero algo también que a mi gusto quedó al debe y es muy fácil de corregir y creo que hace un cambio importante en la experiencia es que no tiene recubrimiento de cuero curiosamente la palanca tiene recubrimiento de cuero pero no el volante luego nos encontramos con telecomandos muy del estilo Kia con algunos botones internos pero de muy buena sensación de calidad un tablero instrumento algo funky diría yo porque tiene un gran velocímetro digital a la izquierda tenemos un tacómetro análogo pero con un movimiento que parece curioso porque, bueno, en realidad es el movimiento normal estaba pensando que era en contra de las agujas del reloj pero es al mismo momento que las agujas del reloj después tenemos al lado derecho un medidor análogo para el combustible para la temperatura refrigerante, lo que me parece muy bueno y al medio tenemos un computador a hordo de, yo diría que unas 3,5 pulgadas donde encontramos mucha información del consumo del trayecto, del modo de manejo, de varias cosas más luego, a continuación al tiro del tablero instrumento nos encontramos con esta gran pantalla donde hay manejo del sistema multimedia se puede conectar por supuesto a Android Auto y Apple CarPlay hay algunos botones aquí abajo de acceso rápido si no me equivoco el Sonnet, al igual que varios de sus hermanos tiene la opción de tener una pantalla un poco más pequeña con algunos comandos, con algunas perillitas y algunos botones físicos pero aquí se optó por una pantalla más grande por supuesto también para mejorar el diseño y que va muy en línea con todo el diseño negro piano que envuelve al comando instrumento después tenemos dos salidas de aire verticales bien bonitas, bien grandes y al medio están los comandos del climatizador que también está muy armonosamente puesto donde hay una pequeña pantallita detrás del negro piano que hace que se vea muy bien aquí abajo incluso de las salidas de aire hay algunos detalles también como medio diamantados pero es como que estuviera, es como medio 3D luego acá está un botón para acceder a la cámara retroceso los modos de manejo que tiene modo eco normal y sport y algunos modos de tracción este es un vehículo de tracción delantera pero de todas maneras tiene una opción de que el control de tracción nos pueda ayudar a transitar por nieve, barro o arena siempre con las limitancias de una tracción simple luego tenemos acá arriba un espacio especialmente para el teléfono con un cargador inalámbrico acá tenemos un enchufe de 12 volts con 180 watts y dos cargadores USB uno para conectar el Android Auto o Apple CarPlay y otro solamente para cargar luego aquí está la palanca de su caja automática que también puede tener modo secuencial freno de mano a la antigua algunos posavasos y ahí encontramos varios espacios portaobjetos en el habitáculo detalles destacables espejos fotocromáticos de esta versión detalles también aquí portanteojo aquí faltó un espejito como que en algunos detalles este modelo parece un auto bien básico bien de entrada y en otro se siente más equipado en las puertas también nos encontramos con plásticos duros en todas partes pero que se sienten de muy buena terminación muy buen ensamblaje algunos detalles de aluminio que le dan también como un toque más fresco al igual que aquí en el volante tenemos los comandos de los alzavirios con one touch para el conductor comandos para los espejos eléctricos que además son abatiles eléctricamente botón de encendido que es un detalle importante y eso es casi todo el equipamiento que uno podría encontrar acá no hay asientos tapizados en eco cuero no hay luces aquí en los parasoles no hay volante cuero como que tiene algunos detalles como les decía muy buenos y otros como que quedó un poco al debe por el precio acá tenemos un apoyacodos apoyabrazos con una pequeña guanterita y un tapizado que me gustó porque es un tapizado gris con dos tipos de textura y con un patrón aquí que hace que se vea bien choro a nivel de seguridad este modelo equipa 6 airbags las dos versiones EX full caja manual o caja IBT tienen 6 airbags todos tienen frenos de disco no, frenos de disco lanteros sorry, tambores de atrás ADS, control de estabilidad también en las versiones EX no en la versión de entrada y en este caso encontramos también sensor de estacionamiento delantero trasero, cámara de retroceso control de partida en pendientes y eso no tenemos ninguna ayuda a la conducción mayor ni punto ciego ni ningún otro detalle pero para el segmento y para el tamaño del vehículo me parece que está muy bien logrado así que les voy a mostrar el asiento trasero y de ahí el motor y vamos a manejarlo bueno, la sensación de espacio aquí en el asiento trasero es muy buena como les comenté un vehículo de 4,1 metros de largo pero que tiene una muy buena sensación de espacio de hecho quizás de ancho es donde no vamos a tener una amplitud total si fueran 3 pasajeros adultos pero 3 niños van a ir muy bien 2 adultos van a ir sin duda, sin problema hay 3 apoyacabezas 3 cinturones de 3 puntos ojo, es muy curioso que hermanos mayores y de la marca prima Hyundai tengan cinturón de 2 puntas aquí encontramos 3 cinturones de 3 puntas así que eso está muy bueno anclaje isofix hay 2 salidas de aire nuevamente con algunos detalles negro piano diamantados alrededor un enchufo de USB espacio portaobjetos en las puertas aquí arriba y aquí en el asiento detrás del asiento del pasajero incluso hay 2 bolsillos así que está muy correcto una luz también para esta zona lo que parece genial manillas para firmarse y la sensación general de amplitud es muy buena para un vehículo de este tamaño así que me parece muy bien un piso prácticamente plano buen espacio para dejar los pies debajo del asiento delantero así que súper correcto este asiento trasero me gustó bastante así que vamos a hablar del motor bueno un detalle también interesante y a destacar de este Kia Sonnet es un motor es un motor que de alguna manera es como muchos productos o la mayoría de los productos Kia es un motor súper probado un motor simple es un motor de 4 cilindros 1.5 litros 16 válvulas que tiene 103 HP a 6.300 RPM y 144 Nm a 4.500 RPM es un motor por supuesto que no tiene la potencia ni el torque que pueden tener algunos motores turbo de otros vehículos del segmento pero sin duda será todo un motor que entrega un muy buen empuje que se acopla en este caso a una transmisión automática IBT Intelligent Variable Transmission que equivale a una CBT es una caja de variación continua con esta combinación logra un consumo homologado de 13,1 km por litro o 13 km por litro en ciudad y 17,7 km por litro en carretera lo que me parece súper bien para el tamaño y para el segmento así que está correcto se ve que está también bien posicionado que nos deja espacio aquí en caso de algún accidente y que no llegue todo directamente al habitáculo así que bien por este Kia Sonet vamos a manejarlo y nos vamos a manejar este entretenido Kia Sonet hay que decirlo bueno como les había dicho antes este video no solo es una prueba de manejo de Kia Sonet sino también es contarles un poco sobre auto y por qué hablarles de un car sharing porque la marca Kia dentro de su objetivo y dentro de sus nuevos conceptos y en el fondo misión es no solo ser una empresa que venda vehículos que ofrezca desde vehículos a combustión vehículos eléctricos como ya hemos probado hace poco el EV6 y otros más que vienen a futuro sino también es una compañía pensada en la movilidad esto incluye por ejemplo estar en empresas como Auto que es una empresa de car sharing pensado también para todos los que no van a comprarse un auto y los que necesitan tener una solución de movilidad pero con otro concepto y no el concepto tradicional de comprarse su auto tenerlo en la casa ocuparlo todos los días sino todo lo contrario así que el lema de la marca Movement That Inspires movimiento que inspira viene muy de la mano de estar trabajando y estar obviamente haciendo su aporte su granito de arena en aplicaciones como Auto bueno y dicho esto para que se entienda un poco porque estoy manejando un auto y no es solamente un car sharing que arrendé para poder probarlo bueno hablando de la suavidad de este modelo creo que me ha gustado mucho es un modelo que desde que se estrenó no habíamos tenido la oportunidad de manejarlo detalladamente hicimos una pequeñita prueba de manejo el día del lanzamiento pero que fue básicamente una pruebita mini en un circuito y de todas maneras se trata de un modelo que sorprende por su sensación de robustez la verdad que me parece como que estuviera manejando un Sport Touch en menor escala la calidad general del manejo de la dirección de la suspensión es algo que me ha gustado mucho y que como les comenté probablemente tiene un motor absolutamente a prueba de bala un motor que no no se destaca por ser el más potente pero si lo aceleramos y tratamos de sacarle más partidos el auto se va a mover bien podemos cambiar los modos de manejo por lo que colocarlos en modo Sport donde vamos a tener un poquitito más de alerta de la caja y del motor podemos colocarlo en modo Eco y vamos a tratar de privilegiar el consumo tenemos estos modos de tracción en algún tipo de terreno distinto donde también vamos a ser ayudados un poco por la electrónica pero en general yo creo que para lo que vamos a utilizar este modelo y para lo que uno espera es un auto que cumple pero de muy buena manera tiene un tamaño súper cómodo creo que los 4,1 metros se agradecen al estacionar se agradecen al tener que maniobrar entre medio de autos se nota también que tiene una buena posición de manejo eso es algo que quizás no en todos los autos uno lo logra porque si estamos en un auto muy alto nos sentimos como que es medio inestable este no tiene una posición de manejo correcta un asiento cómodo muy buena visibilidad eso me llamó poderosamente la atención también todo lo que es la conectividad está perfectamente logrado la integración de Android Auto que uno deje el teléfono ahí escondido así que uno se olvida el teléfono está muy bueno y solamente criticaría los puntos que ya lo dije me haría gustado tener un volante cuero es un detalle fácil de solucionar y que cambia completamente la experiencia también me gustaría quizás tener algunas ayuditas por ahí a la conducción especialmente algún no sé alerta punto ciego alerta de colisión frontal que está súper de moda y lo otro que sí me gustaría también es tener una mejor iluminación yo soy muy bueno para viajar de noche me gusta no es que me guste la oscuridad sino que me gusta que en la noche ilumine bien y eso también ayuda no solo a la seguridad de uno sino a la seguridad de los peatones que pueden estar en la noche los ciclistas u otros vehículos que no sé por qué algo pasa que cada vez uno se encuentra más con vehículos en la noche en las autopistas o en el día los túneles que entran la luz y apagar no sé si será porque los tableros ahora se encienden de manera automática cuando uno prende el motor pero muchas personas andan conduciendo con las luces apagadas así que tener una buena iluminación ayuda a que te vean y también para poder verlo y el resto creo que es un auto que está bien conseguido como lo he dicho otras veces con modelos de marca Kia o otras marcas tradicionales uno se sube y es como que todo fuera intuitivo no hay que estar aprendiendo a ocupar nada está todo en el lugar que debe estar así que eso yo creo que es una muy buena opción para los que se mantengan fieles a las marcas tradicionales se mantengan fieles a los conceptos tradicionales este es un vehículo que no va a excepcionar a nadie que se maneja de muy buena manera que bueno en este caso este auto ya tiene su kilometraje tiene casi 12.000 kilómetros es poquito pero de la mano de un renta caro de un auto que lo está manejando cualquier persona es harto más así que ahí se aprecia también la calidad de este modelo porque está absolutamente apretadito no tiene ruido está en muy buen estado así que eso espero que les haya gustado este programa de manejo yo aquí voy a seguir disfrutando de este auto voy a estacionarlo de hecho cerca de mi casa porque tengo un estacionamiento auto al ladito así que muy cómodo y nada los invito también a que sigan ahí disfrutando el contenido en nuestro canal y eso la verdad simpático este Kia Sonnet bueno amigos y eso fue esta prueba del Kia Sonnet obviamente también en conjunto con nuestros amigos de auto así que les queremos agradecer la oportunidad de haberlo probado bueno agradecerla obviamente todos están disponibles para que lo puedan probar pero hablando del Sonnet si tenemos que hablar lo mejor de este modelo me parece que me encantó la combinación de tamaño sensación de agilidad tiene un radio de giro super bueno tiene también una excelente sensación de manejo se siente sólido me gustó mucho la solidez que entrega algo que estamos acostumbrados en la marca pero que aquí siento que se ve como potenciado gracias a sus neumáticos de buen perfil sus llantas de aro 16 que hacen que se sienta casi en pequeñito todoterreno también me gustó la conectividad general Android Auto PolcarPlay el Sunroof eso a mi es un detalle que me gusta mucho detalle mejorable sin duda creo que en equipamiento quedó levemente corto sobre todo para el precio podría haber tenido luces LED podría haber tenido alguna luz diurna también haber tenido volante cuero es algo muy simple y ojo amigos de Kia podrían agregarle este tipo de cosas inclusive tener una versión un poco más equipada con algunas ayudas a la conducción con tapiz de cuero porque el modelo en sí yo siento que está muy bien logrado y por último ya para los más exigentes podría haber tenido quizás un motor turbo no sé si estará disponible en algún mercado pero quizás para los que anden buscando algo con un poco más de empuje no estaría malo pero en general me gustó mucho me parece un producto redondito que lógicamente con los niveles de precios actualmente anda por ahí compitiendo con algunos hatchback entonces es una opción de subirse a un interesante y muy muy buen SUV así que eso amigos espero que les haya gustado espero que hayan podido disfrutar este video hayan conocido también a los amigos de auto y como siempre los dejo invitados a que se suscriban a nuestro canal a que nos compartan a que nos dejen sus comentarios sus críticas si algo no les gustó y aquí siempre atentos a seguir generando más contenido más entretención para ustedes y por supuesto atentos que se vienen más novedades a futuro cuídense mucho y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.